¿Qué tal amigos? Vamos con esta última hora sobre el príncipe Harry y es que parece que rechaza la residencia en el Reino Unido. Es extraño, toda esta información es extraña porque él en algún momento se enfadó precisamente por eso, porque no le ofrecían una residencia real cada vez que acudía al Reino Unido para algún evento, por el tema impictus o lo que fuera. Y él se enfadó precisamente por esto, por el hecho de que cada vez que iba tenía que irse a un hotel, ¿no? Cuando él, pues bueno, al final la familia real tiene casa por todo el lado, patrimonio por todo el lado y no se le ofrecían. Claro, él renunció a la corona en el año 2020, con lo cual le decían, oye, no podemos darte la casa por la cara, ¿no? Cosa que tampoco entiendo porque al final es verdad que familia, aunque haya renunciado, no deja de ser hijo del Rey Carlos, por ejemplo, en este caso, ¿no? En fin, algo extraño. Bueno, vamos a ver esta última hora, mi gente. Comenzamos. Y es que en La Mesa Caliente, un programa latino, han estado precisamente hablando sobre este tema, de cómo renuncia a su residencia británica cuando realmente es algo que a él siempre le ha molestado, el hecho de que, oye, cada vez que voy me tengo que ir a un hotel, ¿no? ...oficiales, pues el príncipe Harry ya renunció a su residencia británica y ha reclamado a los Estados Unidos como su hogar oficial. Sí, pero esto trae una pega también. Es muy arriesgado lo que está haciendo Harry porque, primero, si lo deportan, ¿dónde irá a vivir? Claro, pues claro que puede irse a cualquier otro lado, ¿no? Hay muchos países donde hablan el idioma y no tiene por qué ser Estados Unidos o Reino Unido, o puede ir a Australia, hay muchísimos más países, pero claro, entiendo que para él lo idóneo es Estados Unidos, que era donde vivía Meghan, que digamos que su país, o el Reino Unido, que es el de Harry, ¿no? Sería extraño tener que empezar de cero en otro lugar que no es de ninguno de los donos, en fin, va a ser extraño, va a ser extraño. Pero es que si además gana las elecciones Donald Trump tiene pensado extraditar, o sea, independientemente de lo que diga la justicia, con respecto a aquella mentira que dijo que él no tomaba estupefaciente, que, bueno, son preguntas que te hacían antes de entrar en Estados Unidos, y él mintió, que él lo va a deportar, que lo que le hizo a la Reina Saber II le sentó bastante mal, y Donald Trump, como gana las elecciones, deporta a Harry y a Meghan, bueno, a Harry en este caso, ¿no? ...de 39 años, habló a través de un vídeo en la reunión anual de su empresa ecológica Travelist, y explicó que la organización que tenía sede en Londres, ahora tendría sede en Estados Unidos, para todos los fines comerciales de la empresa. El cambio de dirección tiene fecha de 29 de junio del año pasado, fecha en la que el rey le pidió precisamente que él devolviera las llaves de su casa de Windsor. Para muchos esto es un indicador muy importante de que Harry ya no tiene planes de regresar a su país natal de forma permanente en el futuro cercano, como se ha venido comentando. ¿Se han cerrado? No, a ver, sabemos que irse a vivir al Reino Unido como que no se va a ir, evidentemente que no se va a ir. Estábamos hablando de algo circunstancial, de cada vez que haya un evento, tener algún sitio donde ir. Sabemos que no, o sea, ni Meghan Markle está por la labor, ni el propio Harry tampoco, ¿eh? Todas las puertas. Ay, me encanta el papel este que dice Prince Harry Charles, pónganlo por favor, Duque de Sussex. ¿Tú te imaginas llamarse así? ¿Qué cosa más maravillosa? Es largo, es largo. Princesa Verónica. Princesa Verónica del Coyol de Alajuela. Ay, Dios santo. Bueno, resulta que aquí lo importante de ver es una cosa, ya por fin consigue pasar todos sus papeles. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues la decepción de muchos. ¿Por qué? Porque los que querían que de repente, o tenían sus esperanzas como yo, de que el príncipe regresara a Inglaterra. Sí, no, yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, o no sé, me gustaría que dejaseis un comentario. Yo quiero que vuelva, ¿no?, al Reino Unido. Yo es que me... A ver, a mí es que me gusta ver las familias felices, que coman perdices, y en este caso, pues claro que me gustaría una reconciliación. Y me gustaría contarosla, y me gustaría contar cada parte de la reconciliación, pero uf, parece que ser que cada día que pasa hay alguna noticia que lo complica, ¿no? A tomar su trabajo en la monarquía como debe ser. Ay, miren aquí, Prince Henry Charles Albert David Duque. ¡Joder! Sí que tiene el nombre larguito, ¿eh? Duque de Sasse, qué cosa más maravilla. No puede ser más largo. Imagínate tú. Bueno, y ahí le faltó... O sea, se llama príncipe Enrique Carlos Alberto David Duque de Sasse. Muchos Montanbaldi, no sé qué cuantos nombres más. Y Winstor también. Ok, resulta que aquí lo más importante a decir es que, efectivamente, él ya está haciendo su vida aquí, definitivamente en cualquier momento lo veremos haciendo el examen de ciudadanía. Así que si usted pronto hará el examen, pues póngase aguas en la fila, los que están en California, porque en algún momento ese señor va a estar en la fila, porque no mucho tiempo pasará. Bueno, está casado con una americana también, son cinco años, y tendrá que hacer sus documentos por ley aquí en los Estados Unidos. Yo creo que si la ciudadanía pierde el título. Ahora, la cosa es que tú puedes mantener dos ciudadanías. Obvio, hay muchas personas que pueden tener la ciudadanía. Sí, la doble nacionalidad, ¿qué se dice? De dos países, Inglaterra y Estados Unidos la puedes tener. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y hoy cuando estaba viendo todo esto de la noticia, yo dije, wow, o sea, yo creo que la única forma en que él regresaría a Inglaterra en este papel ya de príncipe, como lo que muchas personas esperan, es si se separa de Meghan. Yo creo que ella es... Porque lo tienes que divorciar. No, yo no dije que yo deseo eso. Yo lo que digo es que la única forma, yo creo... Hombre, claro, la única forma de volver al Reino Unido, o sea... Y, bueno, tampoco tiene nada que ver porque realmente, aunque se divorciara hipotéticamente de Meghan Markle, al final, si él quiere estar cerca de sus hijos, de forma habitual, lo lógico es que se quede en Montecito, California. Es lo lógico. Bueno, estamos viendo el caso de Piqué y Shakira, ¿no? Súper complicado, están viviendo dos continentes distintos. Es muy complicado, muy complicado. Avión para arriba, avión para abajo. Yo creo que... Que si es un padre lógico, yo creo que él tiene que echar raíces en Montecito, California, con ella o no. La única forma en que él regresaría de esa forma es eso, porque ya sus hijos han nacido acá, ya todo está acá, entonces yo creo que él se ha divorciado de Inglaterra. Bueno, esa es la parte familiar, esa es la parte romántica. Es verdad que también están hablando de que están como si fuera un poco en crisis, ¿no? Él quiere ir al Reino Unido más a menudo, ella no quiere ir, Meghan Markle... Sí que es complicado el pulso que están teniendo. Pero si pensamos, mira, en el billete, los impuestos allá son mucho más altos. Entonces, ya que él vive aquí, si él tiene su residencia aquí, pues entonces va a gozar también de ese beneficio. Pero para nosotros aquí nosotros decimos, Dios mío, estos impuestos nos acaban. Pero para una persona que vive, por ejemplo, en el Reino Unido, que tienen dos tipos de impuestos, según estoy leyendo, porque no soy ninguna experta, o sea, dice que... Pero la realeza no paga impuestos. Y el 40... Depende de si recibe un sueldo, pero él ya no es la realeza. Exactamente. Yo creo que él tiene que pagar sus impuestos. Claro, claro. No sé, pero cuando me lo encuentre ahora en el supermercado... No, no, no. O sea, si él no está viviendo en el Reino Unido, ni tiene negocio en el Reino Unido, no tiene por qué pagar nada. O sea, todo... O sea, su residencia habitual es Estados Unidos, lo tiene que aportar en Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver puramente con su protección y la seguridad de él y de su familia. Porque recordemos que en el 2020, cuando él decide apartarse de la realeza británica, él pierde todos sus privilegios. Y desde entonces, se ha visto intentando restablecer todos sus derechos de tener seguridad adicional por parte del gobierno. Es decir, que cuando... Sí, la tiene que pagar él por lo visto. O sea, cada vez que va, se la aportan siempre y cuando la pague él. Él y su familia visiten Inglaterra, él quiere ser protegido por la policía británica. Entonces, el último caso se le fue negado en febrero. Y el año pasado, también un fiscal le negó la posibilidad de usar la policía británica. Porque ellos dicen que la policía no... Pero es lógico, ¿no? O sea, no se puede pretender. Abandono la Casa Real, pero necesito alguna casa real cada vez que venga, que me deis dinero y que me deis la protección. Es que quiero que proteja a mi familia. Bueno, bien, pero es que ya no formo parte de la Casa Real Británica. O sea, eres familiar, porque no vas a dejar de ser familiar, pero sí que dejas de ser miembro real, ¿vale? Que es a lo que me refiero. Miembro real. Con esos privilegios y con esos deberes. Porque, claro, no tienes deberes, pero tampoco tienes esos privilegios. No puede proteger sencillamente una persona que sea rica, porque ya hay naturaleza. Sí, pero en ese caso, Greiris, lo que pasa es que, como él ya no pertenece a la monarquía, por eso es que la monarquía le quita la seguridad que le daban como Beto. Pero no tiene nada que ver con su estatus dentro de los Estados Unidos. El estatus es porque no puede estar como un turista viviendo en los Estados Unidos. Tendría que estar saliendo, creo que cada 120 días de los Estados Unidos. Precisamente por eso. Ahora está organizando sus papeles y casado con un americano. Y le va a poder hacer mejor. Hombre, eso sí que el hecho de estar casado con una americana, pues sí que es verdad que al final le da puntos, ¿no? Bueno, ¿y esos cinco años que ella llevaría? Para el Día de las Madres, porque va a ahorrar dinero en los impuestos. No, es que para regresar a Inglaterra, para mantener su residencia, él tiene que regresar frecuentemente. Y él no quiere porque no tiene protección, ni él, ni su familia. Pero la puede pagar, Greiris. Claro. Dijeron que no, que no puede, porque no puede usar la policía vital. Está aún teniendo... Da igual. Por lo visto le dan categoría 2. La propia Casa Real le da categoría 2. Los policías de categoría 2. La de categoría 1 no, ni pagándola. Pero la 2 sí. Y dicen que, bueno, esos son escoltas bastante buenos y estarían bastante bien protegidos. Categoría 1 ya es, bueno, francotiladores por aquí y por allí. Ya eso es casi innecesario, ¿no? Eso es para un acto oficial, puntual. ¿Me explico? Bueno, en fin, aquí acabaría el corte. Bueno, habría renunciado a la residencia británica. Se quiere quedar de por vida en Estados Unidos. Esperemos que no tenga problema con Donald Trump ni que lo deporten, porque si no, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a ir a vivir? En fin, ¿qué hará Meghan Markle? Meghan Markle no se quiere ir de California a Montecito o de aquella mansión ni con agua caliente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo. Gracias. Gracias.